¿Ustedes se han dado cuenta por qué se iman con los niños? ¿Por qué los aman con toda su alma? No, la verdad es que no, o sea, nosotros cuando empezamos a hacer contenido y hasta el día de hoy lo hacemos para todo público, o sea, nosotros no vamos enfocados como, sabes, como a los niños, estamos enfocados en todos y cualquiera es bienvenido, ¿no? Pero justo tú dices, ¿no? Como que hay cierto público que se siente más identificado, pero la verdad es que no sabemos por qué. Yo me he puesto a reflexionar porque he dicho, ¿por qué? O sea, porque siguen pasando generaciones de niños y siguen, digo, pero ya deben haber crecido y hay otro de 10 años que está y ya debe haber, o sea, como que siempre están. Y me puse a pensar y lo que reflexioné fue que cuando somos niños tenemos la convicción de que todo se puede lograr y que cada vez que crecemos nos vamos poniendo, como que nos vamos poniendo como estigmas, tabúes, nos estereotipos, nos empiezan a poner ideas que nos limitan. Entonces creo yo que ese es el gran imán a lo mejor que los niños, porque los niños juegan con su imaginación y a través de su imaginación ellos crean y nosotros hacemos eso. Nosotros lo que nos imaginamos lo creamos y no es fácil, pero es este, así funcionamos. Entonces creo que los niños tienen esa sabiduría que cuando creces la olvidas. Entonces eso es lo que yo he reflexionado. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias!